¿Qué harías tú con un montón de tablas de una caja de frutas? De esas que normalmente van a la basura. Pues yo voy a hacer un cartel tipo antiguo para decorar un chilao preciosa. Soy Lola Tembrado y está en las cosas de la Lola. Empezamos. Me fui a mi frutería de confianza de Ricardo y Rosa y le pedí unas cajas para desmontar. Y he hecho una selección de tamaño para que más o menos me queden las tablas igualadas. La voy a colocar por orden y por tamaño. Y ahora le voy a poner unas laterales para sujetar. Las voy a pegar con unos puntos de silicona caliente. Y esta será la parte trasera. En la parte de adelante quiero que se le vean esos remaches donde ha tenido las grapas. Y ahora voy a pintarla con una pintura blanca acrílica mate de cojera americana, blanco de Titanic se llama. Pongo un poco en un cacharrito de boca ancha para poder utilizarlo mejor. Y utilizando una brocha voy a pintarlo todo en sentido de la beta de la madera. Para empezar a darle el efecto que quiero, voy a utilizar esta sombra tostada y esta tierra de siena. Pongo un poco en un platillo de sporespan. Y en este caso voy a pintar con la parte verde de un estropajo de fregar la loza. Lo que hago es simplemente frotar sobre la tablilla pintadita de blanco para que quede un rastro como si fuera un falso decapado. Una tablilla muy gastada por el tiempo. Se pinta súper bien y en función de cómo le demos, se pinta más o se pinta menos. Los extremos de la tabla se le da un poquito más, para que quede un poco más rosadito. También las juntas, las uniones de unas tablillas con otras. Para que se vea un poco más la separación en ambas tablas. Voy a poner ahora un poco de color ocre, con el que voy a hacer también unos efectos súper bonitos. He añadido un poquito también de ese color que os he mostrado anteriormente y unto primero en el más rojizo y empiezo a darle por encima, sin tapar el blanco y sin tapar el marrón. Porque quiero que se vean colores superpuestos unos encima de otros, pero sin comerse los unos a los otros. Una vez que ya tengo la tablilla toda completa, igual que he hecho con el marrón anterior, ahora le voy a dar con el ocre. Y lo hago de la misma manera, siempre utilizando una esponja limpia en cada uno de los colores y le vuelvo a hacer igual. Le voy a dar unos toquecitos encima de los anteriores, para que se vayan mezclando o entremezclando los tonos. Como no tengo negro acrílico normal, le voy a poner este multisuperficie, multisulfite de satín. Y con ello lo que hago es envejecer un poquito la tabla, ensuciarla, emporcarla. Dejarle unos rastros negros, para que parezca que a los años han pasado por la tabla bastante intensamente. Por una zona hacemos como que tiene restos de humedad, se le dan más que por otro y mirar qué efecto más bonito que tiene asilla. Voy a empezar a decorar poniendo una plantilla que es autoadhesiva, encima de una zona en la esquina de la tabla. Y utilizando el color negro y un pincel, voy a ir dando pequeños golpecitos para ir tallando o dibujando todos los huecos de la plantilla. No quiero que se quede pintado del tono. Lo único que quiero es que se quede un poquito dibujado, pero que parezca así como gastadito por el tiempo. Le voy dando pequeños golpes, hasta completar la totalidad de la plantilla. Una vez que ya está todo, levanto y se queda un dibujo bastante sutil, un poco desgastado, pero que le da un toque precioso. Lo mismo he hecho en la esquina opuesta de la parte de arriba y ahora le voy a hacer una especie de mandala, pero con blanco. Este quedará bastante más suave, pero le da un tocazo precioso. Para darle un toque de color voy a utilizar estas mariposas, que son de servilletas y después de recortarlas con agua, le voy a retirar las dos capas que tienen de blanco por la parte trasera, dejando solamente la más fina y decorada. Para pegarlo voy a utilizar este pegamento para decoupage, que voy a poner en un bote para hacer más fácil utilizarlo con el pincel. Aplico un poco sobre la parte donde quiero pegar mi servilleta y colocándola encima, voy pasándole suavemente con el pegamento, para que se quede totalmente adherida a la tabla. Con la esquina de la propia servilleta voy a decorar esta esquina, dejando una parte en el centro sin cubre, para que parezca que el tiempo ha ido quitando parte de la decoración y queda solamente por una zona y por otra no. Una vez seco voy a integrarle pintando un poquito los rebordes, para que no se vea el corte de la servilleta. Bueno, una vez seco y le he pintado a mano alzada una letra en la que pone chill out y el nombre de para quién es la placa, porque esta va a ser un regalo muy especial, lo que hago es separar con la cuchilla de un cúter, la servilleta de entre las tablillas, para que se vea una separación entre ellas y parezca que está la tablita pintada y no con decoupage en servilleta. Ahora utilizando una pasta de relieve y una plantilla, la pasta de relieve es esta, le voy a poner a juego con la mariposa un pequeño detalle con este naranjita que me encanta, lo hago utilizando un palito, lo pongo por encima a modo de espátula y cuando levante se va a quedar un poquito gordito, como si fuera una cenefita, es muy leve pero queda un toque bonito. Utilizando la esponja con la misma pasta voy a darle unos pequeños toques de color en las esquinas y también por algunas partes de dentro, por ejemplo aquí, por cierto se me olvidaba, también le he puesto unos clavitos negros y ya con esto va a quedar prácticamente terminada. Bueno y una vez seca, así es como queda. Ya habéis visto que de una forma muy sencilla, tenemos una tablilla para decorar una pared encima de un sofá, queda como tipo antigua, los colores me encantan, mezclados los azules, naranjas, marrones y ocre que le dan pues eso, un color armonioso y precioso. Espero que el trabajo os haya gustado, si es así, hácedmelo saber en un comentario y decidme desde qué lugar me veis, para mandaros muchos, muchos, muchos saludos y ya sabéis, os pido que compartáis el vídeo para que llegue a cuanta más gente mejor. Mando besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.